Bien, bien, tengo la fortuna ya de haber compartido con varios de ellos, en ex equipos, en tema de selección y bueno, considero que hay un muy buen grupo humano, muy buenas personas, que a los compañeros nuevos pues nos han tratado de acoger de buena forma, de hacernos parte rápido del grupo, que nos sintamos cómodos y bueno, al final de cuentas creo que eso va a ser importante si queremos lograr cosas importantes con el club en el torneo, pues creo que el grupo va a ser primordial y tenemos que hacer fuerte la interna del grupo si queremos trascendernos. Bien, en los primeros días que tuve acercamiento con colegas tuyas, lo tomé muy bien, lo tomé como un reto importante en mi carrera, sea la institución que vengo, sé que va a haber presión, sé que van a exigir resultados y bueno, eso es lo bonito de venir a un equipo como Xelajú, que siempre mantiene esa presión y bueno, me considero un hombre de retos, un hombre que siempre ha buscado trascender en el fútbol y bueno, creo que estoy en el lugar correcto para seguir marcando historia en mi carrera y en la historia del club Xelajú. Muchos éxitos, que pueda ser una buena etapa aquí en Xelajú y bueno, me quedo con eso, ¿no? Con los aficionados que me están dando su apoyo o que me están dando la oportunidad de poderme mostrar, de poder hacer las cosas bien con Xelajú. Al final de cuentas es eso, lo que pedimos todos los nuevos jugadores aquí en la institución, que nos den la oportunidad de podernos desarrollar, que nos dejen podernos mostrar y bueno, estoy seguro que todos los compañeros nuevos y todos los compañeros que ya estaban, pues vamos a defender a muerte la camisola de esta institución, ¿no? Sí, me considero una persona de carácter dentro del terreno de juego, que no le gusta perder, que siempre va a ir a muerte con los compañeros. Obviamente es un Jorge Aparicio, como lo ya mencionaste, adentro de la cancha y es un Jorge Aparicio, pues, fuera de la cancha, ¿no? Se pueden consultar a los compañeros, siempre estoy bromeando, siempre estoy tratando de apoyar a los compañeros y bueno, ese es Jorge Aparicio, ¿no? Bueno, significa mucho, porque creo que uno sale del ambiente ya de muchos años, por ahí saliste hasta de tu zona de confort, por ahí ya estabas, ya conocías todo lo que pasaba en el club, ya ibas por allá a los entrenos sabiendo qué es lo que iba a pasar ese día y vengo a una institución que igual siempre va a estar peleando por objetivos, que siempre va a estar peleando por estar arriba, que la afición, la directiva, ustedes mismos como periodistas que taltecos, pues, exigen el título, entonces eso es bonito, esa presión, lo tomo como un gran reto en mi carrera y bueno, espero poderme desarrollar de buena manera para lograr los objetivos del club. Bueno, obviamente, pues, uno siempre va a querer que le vaya bien, obviamente, al equipo que va de Moyo, pues, no puede hablar nada malo, es una persona a la cual yo admiro mucho, la cual, pues, me dio mucho respaldo cuando yo era joven y bueno, la historia lastimosamente, pues, no le fue tal vez como él quería o como la afición quería acá en Quetzaltenango, al final de cuentas esto es fútbol y en el fútbol te puede ir bien o te puede ir mal, lo que yo estoy, o lo que es mi pensamiento es que las ganas nunca pueden faltar, entonces, por ahí van a haber partidos donde el equipo no va a jugar bien o va a jugar bien, pero creo que lo que tiene que caracterizar a este equipo y a mi persona es el dejarlo todo dentro del terreno de juego, ¿no? Entonces, espero que esta etapa aquí en Quetzaltenango sea de bien para mí, para el grupo y, bueno, por qué no hacer lo que hizo hoy el director deportivo, yo ni Cubero, ¿no? Considero que en el medio campo hay muy buenos jugadores, está el tema de Juancho, está el tema de Mainor, está Caliche, un joven que tiene mucho futuro, que espero que lo puedan llevar bien para que pueda trascender en el fútbol nacional. Y, bueno, pues, siendo uno, ¿no? Al final de cuentas yo me conozco, sé el liderazgo que le puedo entregar al equipo, obviamente, pues, tengo que ir de a poco, ganándome también la confianza de los compañeros, porque no puedo venir a exigir y a pegar de gritos a primas a primeras y no me he ganado el respeto ni me he ganado el ser ese líder, creo que eso tiene que ir paulatinamente en entrenos, en juegos, como lo mencioné, poniéndome como ejemplo, si yo voy a correr, pues, puedo exigir que los compañeros corran, pero si yo no corro, yo no puedo exigir que los compañeros corran. Entonces, es ir así de a poco, ganándome la confianza y, bueno, considero que no solo tiene que ver un líder en el equipo, tienen que ver muchos líderes y queremos conseguir cosas importantes, tenemos que saber en el equipo que estamos, tenemos que asumir esa responsabilidad, tenemos que asumir esa presión entre todos y queremos lograr las cosas y pienso que así, pues, si todos asumimos y todos vamos para el frente, las cosas van a ser mucho más fáciles.